En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, así empieza la revelación del sagrado Corán. A los palestinos que buscan la libertad, la liberación, sean cristianos, judíos, musulmanes, ateos, agnósticos, los apoya Dios y los apoya en los libres del mundo. Los libres del mundo responden al gran pueblo palestino, salud. Dijo el poeta Persa Saadi, la humanidad es como un cuerpo, la humanidad, hijos de Adán Lleva, si una parte de él se hierve, se lastima, se enferma, todo el cuerpo se afiebre. Palestina es el dolor en el corazón de la humanidad, gran parte de la cual duerme, ignora y parte de la cual está viva y lucha, como representó recién esta mujer palestina. En Palestina está todo el imperio ocupando, no es el sionismo solamente, es todo. Toda la brutalidad imperial se concentra en Palestina y Dios elige a los mejores para liberar a Palestina. Y ellos son espejo para nosotros, porque ellos están en la línea del frente de la liberación, porque el pueblo palestino son todos los pueblos, porque el imperio ocupa todas las tierras. Por lo tanto, Palestina es un espejo, porque los palestinos tenían buenos recursos espirituales, materiales, estratégicos y nosotros en la patria grande latinoamericana también tenemos muy buenos recursos y muy buen espíritu y también, si no miramos a Palestina, si no aprendemos de Palestina y obviamente de nuestra historia de lucha en esta tierra, el peligro que el mañana nuestro Dios no lo permita sea como el de Palestina, desgraciadamente existe. Un papa argentino escribió Fratelli Tutti, quiere decir todos hermanos. Y yo le dije a Francisco, como argentino tengo acceso a este otro argentino, que es generoso. Y si nosotros los abránicos, judíos, cristianos y musulmanes, que creemos que somos hermanos, que decimos que somos hermanos, no damos el ejemplo, ¿quién lo hagan? Los que piensan que somos un animal evolucionado, que venimos del mono, realmente les va a doler el corazón el problema del otro, como le va a doler a aquel que realmente cree que el otro es él y que él es el otro y somos un cuerpo, una familia. Por lo tanto, es fácil decir, creemos, somos abránicos, somos religiosos, pero el Corán dice, ¿acaso creísteis que os íbamos a dejar decir creemos y no ibais a ser probados? Tremenda responsabilidad es levantar la bandera profética y del Dios único, misericordioso, bondadoso y justo. Jerusalén significa ciudad de la paz en arameo y es una promesa de Dios y es tierra sagrada de la revelación de todos los profetas. ¿Acaso David no se enfrentó a Goliath y Moisés al faraón y Abraham a Niproh y Mohammed a Abu Sufyan y a los imperios de todo el orbe? Por lo tanto, Jerusalén es ciudad de paz y Dios no se equivoca en donde elige mandar su mensaje de paz y de justicia. Dios no se equivoca. Y su promesa, dice el Corán, Dios no contraría su promesa. Ustedes que están acá hoy, están en la barca de Noé de la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que Jerusalén, que la ley internacional dice que no debe ser ocupada, que es un territorio internacional, dice por lo menos eso la ley? Nosotros decimos, Jerusalén es de los palestinos, sean judíos, cristianos, musulmanes, ateos o gnósticos. Es de los que están y han vivido ahí por los siglos de los siglos, como decía recién mi abuelo, me contaba. Y por supuesto, si es de ellos, tengan la seguridad que va a ser de toda la humanidad. Sin ocupación, sino de paz. Y esa es la promesa de Dios. Y nosotros los musulmanes creemos que Jesús viene y va a rezar en Jerusalén con el imán Mahdi. Y esto no lo digo yo. Lo dicen todos los musulmanes, así como todos los cristianos, esperan que venga Jesús. Amén. ¿Acaso lo dicen ustedes, hermanos cristianos, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿qué debemos pedir a Dios? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Promesa de Dios? Bueno, rezar y actuar. Ahora, el reino de Dios es el reino de la paz, el amor y la justicia. Y aquellos que se dicen religiosos y toman literalmente y fanáticamente y en forma extremista, de modo que dicen que ellos son los únicos poseedores de la verdad y los demás, si no hacen para lo que ellos dicen los matan, esos son terroristas. Llámense colores, llámense el ISIS, llámense nazis, llámense dictadores, llámense como se quieran llamar. No hay mucho más que decir para mí. Ahora cierro con una súplica a Dios Altísimo. Este movimiento de hoy les puedo asegurar que se convertirá en millones. Les puedo asegurar que el año que viene este lugar será chico y tendremos que elegir otro lugar con la ayuda de Dios. Dios bendiga a los organizadores. Dios bendiga a todos ustedes presentes. A todos aquellos que su corazón estuvo y mandaron la solidaridad. Que Dios libere al pueblo palestino, que Dios libere la humanidad para que en el mundo reine Dios, fuente de toda la verdad, amor, justicia y razón. Amén.